¿Qué es lo que pienso del beta? Hoy vamos a hablar de arqueros, defensa, medio campo, ataque y otras cositas del beta en su totalidad. Antes de continuar, parceros, si no tienen monedas, Si los superpones están muy caros, pues pueden comprar monedas. En unciendoday.com te dan hasta el 10% de monedas utilizando mi código. El link está en la descripción. Hola, parceros. Bueno, hemos estado jugando mucho el beta de FIFA 23, como pueden ver. Obviamente no les puedo mostrar imágenes del beta, pero sí les puedo hablar exactamente de cómo me ha parecido el juego, qué es lo que yo veo y qué es lo que creo que van a cambiar. También quiero resaltar que recuerden que el beta no es el juego finalizado, pero es una base del juego, ¿no? Porque yo veo mucha gente cuando comento algo en Twitter o algo y la gente dice Ah, pero es que el beta no va a ser el mismo juego. Sí, no va a ser el mismo juego porque le cambian ciertas cosas, pero esta es la base del juego final, ¿ok? O sea, el juego, de una u otra manera, los jugadores se van a mover igual que el beta. De una u otra manera, lo cheto va a ser tanto en el beta como en el juego final, pero sí van a cambiar ciertas cositas, de pronto la velocidad y chetarán y nerfianar algunas cosas, pero la base está ahí, ¿ok? Ahora sí entremos en detalle. Los arqueros, para mí los arqueros de este año en verdad, en verdad los sentí balanceados, ¿ok? En FIFA 21 cuando recién salió el juego eran horribles, nadie tapaba. En FIFA 22 cuando recién salió el juego eran increíblemente chetos. Todos los arqueros parecían Spider-Man que después los fueron nerfeando a través del tiempo hasta el punto que ya los arqueros son casi inservibles. Pero en FIFA 23 es el beta, por lo menos los arqueros, no tengo ni una queja con ellos. Siento que es, o sea, como que hay veces el arquero, dependiendo del arquero que tienen, yo me he enfrentado, por ejemplo, mucho a Alisson, como que todo el mundo lo tiene en el beta, Ter Stegen y esos jugadores, y yo siento que son muy rápidos a reaccionar, ¿no? Pero no, no en el sentido de que son exageradamente rápidos, sino que son... Se nota la diferencia de tener a Alisson en portería a tener a Pickford, ¿no? Por ejemplo, un pase de larga, un tiro de larga distancia, es más fácil que lo deje entrar Pickford a que lo deje entrar Alisson, ¿no? Un gol de extra pase, Pickford casi siempre le van a meter esos goles, Alisson de vez en cuando se los va a tapar, ¿ok? Entonces, he sentido mucho el balanceo con los arqueros, las animaciones son buenas, todo, pero no son increíblemente chetos, a eso quiero ir, ¿no? O sea, se le pueden meter goles, simplemente que sí se nota una diferencia en los porteros. Vamos ahora a la defensa, y esto es algo que todo el mundo ha criticado a través de los años, que la defensa es demasiado automática, demasiado automática, demasiado automática. Este año, por lo menos en lo que llevo, en lo que llevo jugando el beta, he sentido que la defensa es un poquito más manual. Bueno, esto de pronto va a ser algo que van a chetar, porque sí se siente un poquito más manual la defensa, y de pronto van a ver algunas personas que no les va a gustar. Ahora, el otro día yo saqué un video de una herramienta nueva en defensa para FIFA 23, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i, es una manera nueva de defender. Entonces, en este momento tenemos la manera de defender, donde una persona hace cangrejito y simplemente mandan al jugador, a la computadora, a quitar el balón con el R1, ¿no? Eso es como lo más común, especialmente en la escena pro, donde la conexión les va volando y la computadora va y quita el balón. Una persona que no tiene muy buena conexión, uno hace el cangrejo y manda a la computadora y prácticamente no va detrás del balón, se queda ahí parado mirando. No, no, no va. Bueno, cuando yo digo que la defensa es más manual, es dejan más huecos. Todavía existe la manera de defender con el cangrejo y el R1, pero ahora dejan más huecos y uno mismo tiene que usar la herramienta que les dije en el video pasado para cerrar esos huecos. Igualito que uno defender con el R1, que se va a desgastar. Recuerden que cuando uno hunde el R1, la computadora va a tratar de quitar el valor y hay como un triangulito verde que se va gastando, ¿no? Si uno lo deja hundido mucho tiempo, llega un momento que ya se acaba y ya tiene que dejar de presionar. Lo mismo pasa con esta herramienta nueva. Uno hunde dos veces R1 y dos jugadores del equipo de uno van y marcan líneas de pases. Pero eso se va desgastando. Entonces, ¿para qué sirve mucho esta herramienta? Por ejemplo, cuando ustedes están en la banda, ¿verdad? Digamos que con un lateral marcando un extremo. Ustedes ven muchas veces que la persona o el rival simplemente gira, 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 gira hasta tener un hueco para mandar un pase dentro del área y tratar de meter el gol. Ahora, mientras la persona gira y gira, ¿verdad? Está esperando a que los jugadores de él se desmarquen. Uno, mientras tanto, puede hundir el doble R1 para que esos jugadores que se desmarcan los marque la computadora automáticamente. La gente dirá, no, pero es que esto es más ayuda de la CPU. Pero no, porque uno mismo está mandando a marcar a esos jugadores. Porque uno no puede estar, o sea, uno no puede encargarse del que está en el extremo y al mismo tiempo defender los que están en el medio. Es imposible. Pero para el rival que ataca, sí es muy fácil simplemente girar, girar. Especialmente si tienen buena conexión, girar, 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 girar. Mientras que la computadora se desmarca sola y la defensa de una se queda ahí parada. Se desmarcó, ¡pum, gol! Entonces ahora, esto es como, mientras él gira, yo estoy tratando, especialmente con la mala conexión, estoy tratando de quedarme ahí. Y yo sé que él está buscando el pase al medio, entonces yo, un doble R1 para marcar y lo suelto. Un doble R1 para marcar y lo suelto. Y así. Entonces la defensa constantemente está como marcando, soltando, marcando, soltando y uno está obligando a que el rival o tenga que devolver el balón o trate de ganarle a uno con un skill. Pero eso es algo que me parece positivo en la defensa, pero que estoy más que seguro que lo van a nerfear porque van a ver personas que van a decir como que, no, pero es que la computadora les ayuda a defender, pero uno mismo está mandando a la computadora a defender. A mí la herramienta me ha gustado y yo vi mucha gente en el video pasado diciendo que es que era más CPU y antes es menos CPU. O sea, sí la computadora va a marcar, pero es porque uno la manda a marcar, no porque se lo hagan automático a uno. Y con esa herramienta, si ustedes la hunden en un momento malo, hay veces, por ejemplo, si el delantero está, tengo la defensa acá atrás, digamos que esta es la defensa, ¿verdad? Y yo soy el delantero y yo estoy para recibir el balón y el rival tiene el balón por allá, digamos que allá en esa esquina y yo lo estoy marcando allá en esa esquina. Y si yo un doler reúno en un mal momento, la defensa se va a adelantar al pase y va a dejar al delantero libre para correr. Entonces uno tiene que estar muy pendiente en qué momento usarlo. Y a mí me ha parecido muy bacano porque no es algo como, como lo es en este momento, que la defensa marca perfecto, ¿no? Aquí hay una leve probabilidad, o no leve, una probabilidad de error. Hay una probabilidad de error si uno lo hunde a destiempo, ¿ok? Entonces eso me ha gustado en defensa, pero tengo que decir una cosa, si la conexión va mal, y yo sé que mucha gente, ¡ay, Gori, la excusa la conexión! No es excusa. Si ustedes han visto, yo el otro día estaba jugando un directo y me decían como que, ¡ay, Gori! Pero es que yo miro muchos streamers. Alguien me dijo en mi directo en YouTube, yo miro muchos streamers que las cosas que te pasan a ti son horribles. Y es que en verdad, pero es porque mi internet no es fibra, es un internet muy tercermundista, y hay veces simplemente el juego no ayuda. Yo he jugado al beta, he ganado mucho más de lo que he perdido, pero Dios mío, hay partidos hasta que he ganado que es imposible defender, dificilísimo, y que el rival puede llevarse el balón para el extremo y uno no le quita el balón, así uno choque contra el rival. Entonces yo estuve viendo la reseña de Rondofun Market, de Nick Rondofun Market, y era diciendo como, este año la manera de jugar va a ser skills. Yo estaba haciendo elásticos y no importa si tengo tres marcándome, los atravieso a todos, yo hago un ball roll scoop y puedo tener a cuatro defensas encima si lo atraveso. Y para mí, yo tuiteé, yo puse un tuit donde decía, este año siento que los skills están re-enerfeados, porque es que yo hago un elástico y así tenga una persona al frente y me quita el balón. O sea, para mí los elásticos, los skills están súper lentos. Entonces, lo que me da a entender eso es, él vive en Estados Unidos y yo creo que él vive cerca de un servidor, y si uno tiene ese nivel de conexión, cualquier cosa sirve, cualquier skill sirve, cualquier formación sirve, cualquier jugador sirve, ¿ok? Si uno vive acá, en Colombia o en Bolivia, donde sea que ustedes viven, y no tienen fibra, porque una cosa es vivir acá y tener fibra, otra cosa es vivir acá y no tener fibra, ¿ok? Porque hagan de cuenta que están lejos del servidor y tienen un internet de hace 20 años, ¿ok? Es horrible. Entonces, si ustedes son una de esas personas desafortunadas y se enfrentan a alguien que va volando, ¡Uy, Dios! Va a ser duro, va a ser duro defender, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de, esto lo catalogué como en el mediocampo, porque trata mucho de movimiento del jugador. Entonces, en el medio y de pases, ¿no? Donde se gana o se pierde un partido en la vida real y hasta en FIFA es en el mediocampo. El que controla el mediocampo por lo general gana. Y este año siento que han nerfeado dos cosas que si uno no va a jugar con skills, necesitan. Y es el movimiento, el movimiento, si mal no recuerdan, cuando hice el review, ¿verdad? Del trailer de FIFA 23, ellos incluyeron algo que a mí me pareció horrendo y era agregarle animaciones al movimiento solamente con, solamente con el análogo izquierdo, o sea, al de movimiento. Le agregaron unas animaciones que estaban este año en el juego, en FIFA 22, que se las terminaron quitando, porque hace que los jugadores se sientan todos, por lo menos en el beta, lo que llevo jugando del beta. Todos los jugadores se sienten todos, todos. O sea, yo he jugado con Rafinha, tengo a Salah, tengo a Foden, que por lo general son jugadores ágiles y se pueden mover y se pueden girar. Walker, es un jugador que puede girarse. ¡Mendita! Tengo todos estos jugadores que por lo general uno recibe y uno puede como girarse y es horrible frenar, girar. Ahora, yo dije, bueno, esto es por la conexión. Yo dije eso, ¿no? Cuando yo lo estaba jugando, yo dije, bueno, seguro es por la conexión, en este momento estoy jugando el beta, el beta, la mayoría de las personas que tienen el beta son gringos, entonces de pronto es por la conexión. Pero, de nuevo, viendo la reseña de Run The Foot Market, él dijo, todos los jugadores son toscos y cuando yo vi eso yo dije, pues pucha, entonces no es la conexión, en verdad, los jugadores son toscos, porque si lo sintió un gringo que iba al lado del servidor, imagínese uno. Él dijo que para contrarrestar estos los skills, que para mí no es viable, porque yo hago un skill y me quitan el balón. Para mí la manera de jugar es con pases, con desmarques y todo, pero a ese es el siguiente punto al que voy. Los pases están hiper mega nerfeados y yo en el medio tengo a Kevin De Bruyne, tengo a Bruno Fernández, tengo a Phil Foden, tengo en el extremo a Salah, o sea, jugadores que tienen unos stats de pases buenos. Uno, hay veces, tienen un jugador completamente desmarcado y el pase va para otro lado. O sea, yo estoy tratando de pasársela a la cámara y la termino pasando a la silla. así de mal es, es increíble lo mal que están los pases. Entonces, vuelvo y digo, si el juego va a ser lento, porque el juego es mucho más lento, pero mucho, este es el FIFA más lento que yo he experimentado hasta el momento. Si el juego va a ser así de lento, los pases tienen que ser mejores, porque si el juego va a ser así de lento y la gente está diciendo, sí, que el juego cuando es más lento es mejor, porque uno tiene que armar mejor la jugada, sí, pero entonces tienen que hacer que los pases sean un poquito más precisos, ¿no? Porque entonces esto se va a volver en el juego relento y no puedo pasar el balón y no puedo ganarle a alguien en el speedboot, entonces no puedo hacer nada a menos de que tenga buena conexión y pueda ganarle a alguien con un skill, ¿no? Se vuelve así. ¿Por qué? Yo juego mucho con desmarques, yo promuevo mucho los desmarques manuales porque para mí es la manera de jugar, especialmente si no tiene mala conexión y para mí los desmarques muestran un skill gap, ¿no? El skill gap es como lo que cuesta para ser un buen jugador, ¿no? Como en Mortal Kombat uno tiene que saberse los combos para poder ser de novato a bueno y para mí en FIFA si uno sabe hacer desmarques manuales por todos lados es una manera de ganarle a la computadora a través de habilidad y de visión de fútbol, ¿no? Porque para mí cualquiera hace un elástico en la banda y gana un rebote y mete gol, ¿sí me entienden? Pero no cualquiera puede hacer un desmarque y tener como una visión de cómo se van a mover los jugadores para llegar a meter gol, ¿ok? Pero, diciendo esto, hasta el desmarque manual es más lento. Por ejemplo, yo en este momento hago el desmarque y yo hundo los análogos, puedo cambiar al jugador, bajar al jugador y armar la jugada. Y en este momento yo tengo que hundir los análogos, esperar un segundo para poder cambiar a un jugador que quiero desmarcar. En este momento yo lo hago casi que simultáneo. Hundo los botones y desmarco. En FIFA 23 me toca hundir los botones y desmarcar a esa velocidad. Entonces, el problema es que uno hay veces ve la jugada y uno tiene que hacer hundir botones, desmarcar y hacer la jugada. Y en este FIFA lo que yo siento es que veo la jugada es hundir botones, desmarqué, ya la cubrieron. Ya el hueco está cubierto. Porque es así. Entonces, he sentido que, a mí me gusta que el juego vaya más lento, pero tienen que agilizar un poquito más tanto el desmarque como los pases. Yo creo que eso tiene que ser muy preciso. Especialmente si los jugadores se sienten toscos y uno no puede como sostener el balón un tiempo para esperar a que los huecos se abran. Nos están obligando prácticamente a tener que hacer skills, a tener que tener un Mbappé, a tener que tener un Vinicius para poder romper tener una defensa a través de un skill. Porque a través de pases, en este momento yo siento que no se puede y yo soy una persona que juega mucho a pases, ¿ok? Entonces, ese es el mediocampo. Voy a hablar de las cosas malas y después vamos a hablar de las cosas buenas del juego, ¿ok? Para que no sientan que esto es un video solamente está haciendo negativo. En el ataque, aquí vamos a hablar de cosas buenas del juego. Como los jugadores se sienten toscos, ¿verdad? Como todos los jugadores en este momento se sienten toscos, hace resaltar a jugadores toscos que son buenos. ¿A qué me refiero? Ronaldo. Uno por lo general prefiere tener de pronto como un jugador de par, un Dembélé. No hay veces prefiere tener un Dembélé que un Ronaldo. Especialmente cuando recién sale el juego, hay veces mucha gente es como que prefiero tener a Dembélé que a Ronaldo. Puede que a Ronaldo sea más caro, pero Dembélé es más efectivo porque es más ágil, es 5 piernas malas, todo eso, ¿no? Pero si Dembélé se siente igual de toscos a Ronaldo, Ronaldo se siente mucho más efectivo. Yo tengo a Ronaldo en mi equipo, mi equipo tengo a Ronaldo, a Haaland, a De Bruyne, a Salah, tengo muchos jugadores top. Ronaldo y Haaland son unas bestias en este momento. O sea, Ronaldo es increíble, es para mí el mejor jugador, el mejor, lejos de todo lo que yo he jugado. Ronaldo es increíble y es menos veloz que el que este año porque el ritmo es como 87, pero es tan rápido, tan fuerte que lo tosco, como todos son toscos hasta los defensas, el ayudar como a sostener, el gana corriendo, es increíble, Ronaldo. Entonces, por lo menos algo bueno que he visto del juego es que hay jugadores toscos que son viables precisamente porque todo el mundo es toscos. Entonces, eso es algo que se tiene el ataque. El disparo del E1-R1 hace como que la cámara haga como un zoom y dispara y la animación se demora como dos o tres segundos. Lo siento muy random, siento que yo hay veces disparo mano a mano con el arquero y quiero disparar acá y la termino mandando para allá. Pero hay veces cuando sale el tiro se ve súper bonito porque uno dispara y esa vaina es como si fuera un covete y uno mete el gol. Entonces, me ha gustado la animación del E1-R1, me ha gustado el disparo, lo que no me gusta es que la cámara haga ese zoom. Eso no me gusta, eso lo hago, siento que hace sentir al juego como si fuera un videojuego y creo que va en contra de lo que está tratando hacer el E1-R1 que es tratar de hacer el juego más real, por eso lo están poniendo más lento. cuando uno hace como ese E1-R1 disparo y la cámara hace zoom y al ahí el jugador hace la animación, siento que es como que estoy jugando un videojuego y estoy haciendo como un movimiento especial, estoy haciendo el Hadouken en el Street Fighter, eso es lo que yo siento. Pero los disparos con efecto siento que están súper chetos, se pueden meter goles de fuera del área, se pueden meter goles dentro del área, se pueden meter todo tipo de goles. Entonces, siento que el ataque está muy balanceado en cuanto a meter goles y eso me ha parecido algo súper positivo del juego. El ataque me parece excelente y hasta la defensa me ha gustado más que sea manual. El pero más grande tengo es en el medio que es donde los pases, que es lo que acabé de explicar. Ahora vamos a cosas random del juego. Tiros libres, tiros de esquina. Me parece excelente lo que han hecho con tiros libres y tiros de esquina. Creo que esto sí va a ser como un skill gap, sí va a ser un... como uno tiene que practicar tiros libres y tiros de esquina para poder ser buenos en tiros libres y en tiros de esquina. Este año es más difícil hacer el llamar a alguien para el tiro de esquina y armar la jugada de ahí porque uno no ve el campo, ¿no? Uno ve desde la cámara del jugador. O sea, el que está tomando el tiro de esquina desde ahí se ve. Ahora, no sé cómo va a ser cuando uno juegue dos personas en una sola consola porque entonces el que está defendiendo está como en desventaja porque no puede ver todo el campo. Pero hasta ahí no sé por qué no he jugado con dos personas pero lo que he visto me ha gustado, me ha gustado mucho la forma del tiro de esquina además que este año por ejemplo es cuando uno va a cobrar y les voy a mostrar esta imagen. Vean, cuando uno va a cobrar uno ve esto, esto es como cuando uno va a cobrar, Y uno tiene, aquí si lo pueden ver, vean, si pueden ver este, este, como esta cosa para apuntar, ¿no? Uno apunta con la línea, ¿no? Uno mueve la línea para donde uno quiera, ¿verdad? y este como cuadradito rojito uno lo mueve con el, con el análogo derecho, ¿ok? Y lo que uno está haciendo ahí es donde le voy a pegar al balón, ¿ok? Entonces si yo apunto este triángulo arriba, significa que yo le voy a pegar al balón más o menos arriba y el tiro sale rastrero. Si yo pongo este triángulo por acá, significa que le voy a pegar al balón ahí donde estoy apuntando, ¿verdad? y el balón va a ser como más elevado con curva. Si yo le pego al balón por acá, el balón va a hacer un efecto así. Entonces uno tiene que saber en dónde le va a pegar el balón y a dónde va a apuntar. Entonces uno apunta aquí, ¿verdad? Con esto y con esto uno dispara y me parece muy bacano porque uno en verdad va a tener que practicarlo. Ahora, el penalti que es este, ahí, vean, si ven el círculo que se va cerrando, el círculo. Este, yo creo que al principio van a tener que acostumarse un poquito porque ahora uno sí le puede poner fuerza al penal. Lo que uno hace en este FIFA en este momento es que uno apunta donde quiere tirar o bueno, no apunta sino que uno dispara súper suavecito y después apunta para no fallar, ¿no? En cambio, en este momento ustedes apuntan desde que quede en verde. Si ustedes disparan suavecito, el penal sale súper suave y súper tapable. Entonces uno tiene que apuntar en verde pero dejar el botón lo suficientemente sostenido para tirar con potencia. Algo que va a hacer mucha gente al principio que es lo que uno hace es que uno apunta hacia abajo, ¿no? Uno apunta en este momento en FIFA 22 uno casi siempre apunta hacia abajo por el miedo de que, no por el miedo sino por lo difícil que es apuntar hacia arriba cuando uno cobra porque uno tiene que hundir el botón primero mirando hacia el frente porque uno en este FIFA mueve la cabeza si uno apunta. entonces hundir el disparo primero entonces cuando ya la animación arranca uno apunta hacia abajo para no fallar y lo que pasa es que en este FIFA uno sí puede apuntar hacia arriba y no va a mover la cabeza por lo menos es lo que yo he visto en el beta. Entonces si ustedes apuntan de una vez aquí a la esquina disparan en el círculo en verde con suficiente potencia el balón va mucho más arriba y va a ser más difícil de tapar para el arquero. Entonces eso me ha parecido algo muy positivo me ha encantado la forma de tiros libres de tiros de esquina y de penales sí nos va a tocar acostumbrarnos un poquito pero hasta el momento me ha parecido fenomenal. Volviendo un poquito a la defensa también he sentido que y por lo menos este es el beta todavía no estamos en full full juego pero sí he sentido que por ejemplo un lateral que sea un poquito más lento pero que tenga mejores estados defensivos tiene ciertas animaciones que un lateral rápido no tiene ¿ok? Entonces por ejemplo uno utilizará un Fredericks ¿verdad? Un Fredericks que la velocidad de él en este 52 es 91 entonces la gente prefería usarlo a él que a un Trent Alexander Arnold que la velocidad es mucho más lenta ese Fredericks sí va a ser más rápido pero cuando el extremo vaya a recibir el balón o cuando le vayan a quitar el balón al extremo tiene menos herramientas para quitar el balón que un Trent un Trent con 87 de media puede que sea un poquito más lento pero si van en un cuerpo a cuerpo contra un extremo Trent tiene más animaciones para quitar el balón va a meter el pie más va a meter el cuerpo más va a ser más en cambio Fredericks es simplemente como que va a estar ahí y uno tiene que calcular mejor el momento para quitar el balón entonces eso también parece algo positivo porque vamos a tener que usar jugadores de pronto con más media que más velocidad igual es el beta igual reina el triangulazo a mí me han metido mucho gol de triangulazo igual hay autoblocks por todo lado pero hasta el momento eso es lo que he sentido el beta me ha gustado pero no es como que yo diga uff que juego o sea yo he visto páginas que han dicho ya jugué el beta y es el mejor FIFA todos los tiempos otras personas que dicen como este va a ser el último FIFA con el nombre FIFA va a ser el mejor espero que así sea pero lo que yo he visto del beta es como que si me ha gustado pero no es el mejor FIFA que yo haya jugado en mi vida no lo es ese puesto sigue siendo para FIFA 17 nos prometieron más movimiento de la computadora a la hora de atacar yo no lo vi yo no vi tanto movimiento de pronto hay un poquito más pero no no al nivel de FIFA 17 que los jugadores se mueven y piden el balón y eso no de vez en cuando hacen una que otra más carreras al área pero hasta ahí pero de todas maneras estos son mis pensamientos si ustedes han jugado el beta denme saber en los comentarios que tal les ha parecido y si no han jugado el beta y tienen alguna otra pregunta pueden hacerme la pregunta en los comentarios recuerden que ahora tenemos esta opción en los videos que es hacer un comentario con donación y cuando hacen ese comentario con donación le llega a uno como el video resaltado pues le llega a uno el comentario resaltado y si ustedes tienen alguna pregunta algún tema algún tutorial que quieran saber o sea específico si ustedes me hacen el comentario con esta donación yo hago el video específicamente a ese comentario ok si no pues igual yo voy a estar sacando contenido esta es simplemente una opción para alguien que tiene como una pregunta que quiere que le respondan y han buscado en YouTube y nadie la está respondiendo si me hacen el comentario con este con este botoncito aquí que dice gracias o thanks si me hacen el comentario con eso me va a salir resaltado y me enfoco en hacer específicamente ese video es una opción no lo tienen que hacer pero es una manera de apoyar el canal y es una manera de que le responda sus preguntas específicas de esta manera muchas gracias por ver el video recuerden suscribirse y prender la campanita para no perderse ningún tutorial o video informativos de FIFA 23 que vamos a estar sacando muchos hasta que salga el juego síganme en todas las redes para estar más en contacto nos vemos en la próxima muchas gracias chao pues chao